Bueno entonces, vamos a continuar con la música, vamos a continuar con la alegría A ver, ahí estamos, con la música para ti Con la voz De Luis, de Alantes, ¡Falma! Muchísimas gracias a todos los grandes amigos Balleste Internacional, Pisco, Perú ¿Y dónde están las palmas para Balleste? ¿Dónde están las palmas? ¡Claro que sí! Gracias a todos los grandes amigos Gracias a los señores padrinos, Rosario Uribe, Vitor Hugo, Hernández Después de 30 años, ¿no, Fernando? Dicen que recordar es volver a vivir Después de una gira por todo el oriente peruano nos encontramos con Fernando Medina Gracias, gracias ¡Eso sí! ¡Ay! La familia Hernández Palomino Si se marchó sin un avión Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un avión Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embustejos El aguacar, ese lugar, solo sabe mis sufrimientos El papayán, ese lugar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie le conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Gracias, chinchabaja Gracias, chinchabaja Gracias, tapo de mora Gracias, mi gente de Grosio Prado Muchísimas gracias Siempre en mi corazón Gracias, chinchabaja La familia Hernández Palomino El papayán, ese lugar, el papayán, ese lugar, solo sabe mis tormentos El palbayán, ese lugar, solo sabe mis tormentos El palbayán, ese lugar, sólo sabe mis tormentos El palbayán, ese lugar, sólo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie le conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Para mi viejita, Juanita Hernández Torres En el cielo, Alejandro Fernández Ormeño Y para Mónica Patiño, en Estados Unidos Aquí estamos, lo que sembraste Mónica, con mucho cariño este mensaje Para Estados Unidos, claro que sí Somos los ex integrantes de Sargento Pimienta, hoy presente Después de 30 años con Fernando Medina Santiago Pimentel, vigente de Pisco Siempre mi corazón Vamos Vico, Vico era el ingrediente de Mórtola Así General de Horizonte Me llamo borrachito borracho Me dice borrachito borracho No sabe que me muero por tu amor No sabe que me mate tu dolor Yo tomo porque me gusta licor Yo solo quiero olvidar tu amor Me llamo borrachito borracho Me dice borrachito borracho No sabe que me tomo por tu amor No sabe que me mate tu dolor No tomo porque me gusta licor Yo solo quiero olvidar tu amor Aquí está internacional Y para todo el oriente peruano Juanico Pimcomaría Uchiza, pólvora, bahía Vigente de Tocache Mónica Patiño Para ti con mucho cariño Allá en Estados Unidos Sesita Armórtola Me llamo borrachito borracho Me dice borrachito borracho No sabe que me mate tu dolor Yo tomo porque me gusta licor Yo solo quiero olvidar tu amor Yo solo quiero olvidar tu amor Te dice borrachito borracho Te dice borrachito borracho No sabe que yo tomo por tu amor No sabe que me mate tu dolor No tomo porque me gusta licor Yo solo quiero olvidar tu amor Para los Berger Claro que sí Para todos los grandes amigos Que hoy están presentes Josécito Hernández y Quina Sofía Palomino Claro que sí La familia Martínez La familia Pantoja Martínez Con mucho cariño La familia Crisóstomo Juancito Hernández Gracias La familia Yatango Hernández Javiercito Ravelo Marleni Vigente de Pisco Pedrito Villanueva Sergio Real Salud, salud La familia Sarabia Fernández Para todos los chofercitos Barreteros Jorjito Uribe Aida Mesías Alfonso Valencia Nos vamos para Gallete Roxana Abril J.K. Producciones Chofercito Carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no vienes Me dices que no me quieres Me cuentan que no me amas Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Chirito Álvaro Ven mi Cholita Sienta solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi Cholita Sienta solita Te necesito Ven mi amorcito Muchísimas gracias Fernanda Medina Santiago Pimentel Y a toda la gente de Ballesta Internacional de Pico Estos son los hermanos musicales Que hoy Están aquí en Chinchacune Campeones Siempre juntos por la música Dicen que unidos Siempre lograremos lo mejor Desunidos nada hacemos Aquí están mis hermanos de Pico Hoy Después de 30 años Recordando los temas de ayer Hoy y siempre Jorjito Crisóstomo Señora Clarice JK Producciones A los bosques me interrollo A llorar mi soledad Y los bosques me contesta Lo que has hecho está pagando Y los bosques me contesta Lo que has hecho está pagando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho? Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Por la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Para mí me da la liga el chorita con mucho cariño Clemente Hernández La familia Hernández Pacha Gracias Muchísimas gracias a mis padrinos Roxane Uribe de Valencia Víctor Hugo Hernández Palomino Ajá, buena padrino Josecito Hernández Luchito Castilla Para Ricardo Cortalpa Sánchez Con mucho cariño Para el club deportivo El retiro Chinchabaja En la bar, la fortaleza Serrana mía ¿Dónde estás? Serrana mía Te llamo Y el compañera Eras tú Y el compañera De mi amor Cuando conmigo Tú estabas Acompañando Mi dolor Sé tú el deseo De tener Quien me ayudara En existir Ya no estás Ya me fuiste Porque Señor Te llevaste Aquel amor De mi vida Aquel amor De mi vida Serrana mía Serrana mía Serrana mía Conmigo compa Con elito de atajo Gracias Gracias Buenas Yorubi Claro que sí Muchísimas gracias Fernando Gracias Bueno Y que Hoy en nuestro amigo Luis Hernández El popular Paloma Interpretando Uno de sus pensiones musicales Por supuesto